mi amor no 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 venga que el que el que el que el que el que eso le le pasa a cualquiera y qué fue lo que te pasó mi amor que el que el que el que el que el que me soñé mi amiga mi amor y eso no es de la forma como tú lo dices nunca te habia web en la cama sí claro pero yo nunca había visto que lo sacan afuera pepe pepe pero eso papá papá que se 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 que me ame amor pero se va a secar rápidos y con el tesor ay dios mío pero fue una buena mía ay de pepe de pepe pero que el que el que el que fue sin querer mi amor el mar atlántico que está en esa cama me 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 va a juzgar no 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 mi amor nunca jamás pero que tú está está actuando col 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 como que no otra mía mía así se puso me sorprendió vete con la cama para acá fuera y digo yo pero y qué es lo que está pasando pero no eso le pasa cualquiera pero él le 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 eso ahí bien sí y claro le tiene que dar Pero con otra mía, a mí así se pasó un hoyo de aquel lado. Eso fue como real. Es verdad. Yo me imagino tú allí. Va vaciado, mi amor. Ay, santo. Y cuando yo despierto así que el que yo encuentro todo esto mojado. Y que fue lo que yo hice de que me ando en la cama. Pero sí, a mí me ha pasado eso, sí. Y me doy cuenta ya cuando ya estoy ya, mira, tengo que correr para el baño. Y entonces, ¿para qué te ríes? No, es que me sorprende cuando te vi con la cama para acá afuera. Y digo, ¿y qué? La va a botar. Pero que el que... Eso se ha vivido todo el tiempo, mi amor. Sí, sí, yo sé, yo sé. ¿Qué es el que sacan el cocho? Sí. Si tú no lo sabías, lo aprendiste. No, lo que pasa es que las veces que ha pasado, que yo he visto, lo secan con los abanicos y ya. Ah, no, esta es la mejor forma. Y más rápido y más eficaz. Sí, aparte de eso, eso es una gran mía también. Ahí va con la mía.